¡Hola, buenas tardes! Aquí Orggy, en un nuevo vídeo del culto último del Warfare 2, seguimos con la beta, seguimos con los gameplays, esta vez también sin comentar, por lo dicho, sigo con la voz un poquito ronca, un poquito tomada, entonces tampoco quiero forzarla porque, bueno, vienen días seguidos de directo y tal, así que nada, también por eso no puedo cocer directo porque tengo la voz del río que quiero descansar un poquito y tal, así que nada, os dejo aún así con este gameplay que grabe fuera de cámara, espero que os guste, que reventéis el botón de like y nada, no me olvides más y ¡dentro vídeo! ¡Gracias! Asegurando Bravo, el enemigo controla dos objetivos y ida por ellos Asegurando, asegurado Estamos perdiendo Bravo Hemos perdido Bravo Llega misil de crucero aliado O a un enemigo encima Asegurando Charlie Paquete de ayuda aliado al camino El enemigo ha tomado dos objetivos Controlamos Charlie UAV aliado en posición Estamos tomando Bravo El enemigo está tomando Alpha Parche rápido activo Controlamos todos los objetivos Asegurar el perímetro Estamos perdiendo Alpha UAV aliado en línea Hemos perdido Alpha Vamos en cabeza Dos objetivos asegurados El enemigo está asegurando Charlie El enemigo tiene Charlie UAV enemigo activo UAV de respuesta activo Asegurando la confianza UAV enemigo encima UAV aliado en posición Lanzo uno Tiempo El enemigo está tomando Bravo Charly asegurado Charlie asegurado Viene ataque de Montero aliado UAV oscila en la zona Estamos perdiendo Charlie Perdimos Charlie Objetivo Charlie Objetivo Charlie asegurado El enemigo está asegurando Bravo Estamos perdiendo Alpha Tenemos todos los objetivos No los perdáis Lanzo un asente El enemigo está asegurando Bravo Estamos perdiendo Charlie Objetivo Charlie Objetivo Charlie perdido Recuperadlo Lanzo Sentex Jugar la máquina El enemigo está tomando Bravo Solicito reconocimiento encima Recibido UAV en línea y sobrevolando la forma Hemos asegurado dos objetivos El enemigo está tomando Bravo 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 Asegurando Charlie Vigilo tu retaguardia Todos los objetivos asegurados, defendedlos El enemigo está tomando alza Llega EAE aliado El enemigo tiene alza El enemigo está tomando alza Objetivo bravo de objetivo Revolucionando alza Objetivo bravo Alza asegurado Estamos tomando alza Objetivo bravo de objetivo En línea Estamos perdiendo alza Asegurando objetivo bravo ¡Está abierto cargador! ¡Está abierto cargador! ¡Combinamos todos los objetivos asegurados! ¡Lanzo una y otra! ¡Lanzo una y otra! ¡Está abierto! ¡Está abierto cargador! ¡Pero que es perder! El enemigo tiene bombardero, sigiloso aliado. Asegurando objetivo, Charlie. Asegurando objetivo, Charlie. El enemigo tiene bombardero, sigiloso aliado, sigiloso aliado, sigiloso aliado. El enemigo tiene bombardero, sigiloso aliado, sigiloso aliado, sigiloso aliado. Cumplida, estupendo trabajo.